Está mal, miren. Una pena que no se puede entrar, ¿sabes? Ya me gustaría ver los coches que están ahí aparcados. Algunos son de los equipos y tienen bestias potentes. A lo mejor los pilotos tienen con su coche particular, ¿no? Sí, y ese ya... Sí, sí es. Como el Danny Closs. ¿Conoces a Danny Closs? Es un ex piloto de Fórmula 1. Es un ex cozanín que tiene los porches. Te digo, ganó un día con tres cuantos de chufra y tres cuantos de chufra. Y él los tiene y va en un pastizal.